¡Suscríbete al canal! El crack de Hiberto, el buen Durisman, Javier Rojas, el hermanazo David Hernández y por último el buen Spensini. Si tú quieres apoyar a este gran canal y a este gran comentarista puedes usar el código gorila soviético en la tienda de Fortnite o el código pato en Scott Gaming para un control mamadísimo con un diseño increíble que te va a dar 500 FPS más. ¡Claro que sí! Recuerden suscribirse, la estadística de YouTube dice que todos los que ven estos videos no están suscritos, nadie está suscrito a este canal. Así que si quieren una vieja bien buenota que se parezca a Lana Rhodes como novia este año, solo se tienen que suscribir y ya estarán participando. ¡Pluto! ¡Vamos a comenzar! Como pueden ver en el título, hermanos, los retos más castrosos de Fortnite. Hace una semana salió uno de los retos que no mames cómo ha hecho cagar sangre a la comunidad. ¡No mames! Son personas, wey. ¿Lo has pensado, wey? Y por eso decidí recopilar algunos de estos retos y ahora sí vamos con el video. El primer reto que siempre ha sido un castre se ha repetido a lo largo de varias temporadas que, digo, es levecillo, ¿no? Sigue siendo castroso pero no es como que de los más odiosos. No significa que vamos a ir del menos odioso al más odioso. Lo ordené así porque una vez más se me hincharon los huevos de esta manera. ¡Está bien! Pero bueno, abrir una llama. Así es. ¿A quién no le tocó este retillo? Y dijo, no mames, de aquí a que me salga una va a estar cabrón. Hay gente que tiene suerte que a la primer partida les tocó, tal vez en cinco partidas. Pero yo conozco cabrones que ni en 20 partidas le salía la perra llama. ¡Pinche niño elvo, mala suerte! Y a quién no le tocó estar jugando con este reto. Y que de repente tu compañerito castroso, cuando tú ibas corriendo a la llama, le empezaba a disparar el hijo de la chingada. ¡Chinga pa' tu madre, cabrón! Y de seguro tú tuviste la suerte de que ese güey ya tenía el reto completado. Ya le había salido en otra partida, no le costaba nada dejártela abrir. Pero no, ese güey te troleó, te rompió la llama, te saliste, te fuiste a llorar a tu cuarto porque tuviste un compita culero. Y abrir una llama en nuestro primer reto castroso. A continuación no vamos con un reto en específico, sino varios retos que se introdujeron durante la temporada de Neo Fortnite, donde estaba Neo Picados. Les estoy hablando de los retos que requerían más de un jugador. O no puede ser necesariamente en esta temporada, sino también en los que había que hacer una pelea de baile o teníamos que levantar la esfera bailando varios jugadores. Y no había pedo. ¿Por qué? Porque al principio un chingo de jugadores iban a estas localizaciones. El pedo, y cuando se hacía castroso, era cuando pasaban las semanas y tú no lo habías completado y lamentablemente no tenías amigos. Así soy yo. Así que la gente que no tenía compañeritos para jugar fue la que sufrió este pedo. Necesito que me apapachen. Porque así es. Tú ibas esperando a que algún otro jugador llegara a hacer el reto contigo y no había ningún jugador extra ahí. Entonces no lo podías completar. Si no tenías amiguitos, era un dolor de huevos. Y por eso lo incluí. Porque está un poquillo castroso. A continuación vamos con uno de los dolores de huevos más grandes de toda la historia de Fortnite. Estoy seguro de que los jugadores OG que están viendo en este video todos vamos a estar de acuerdo en que agarrar cofres en carretes comprometidos era un perro sufrimiento. Y todos se preguntarían, Pato, ¿por qué solo era abrir cofres? Era el reto abrir siete cofres. ¿Cuál era lo difícil? Que en carretes solo había siete cofres contaditos. Proleo, hermano. Y tú te preguntarás, Pato, ¿por qué no solo ibas y abrías todos? Porque media chingada lobby iba a esta localización. Entonces, solo tenías la oportunidad de abrir un cofre porque los otros estaban bastante lejos. Y para la gente enfermita que le gustaba completar los retos a la hora que habían salido, fue un verdadero castre. Literal, agarraron y les dieron un pisotón en los huevos porque de verdad era súper complicado. Así es. Y por otra parte, tenemos como reto adicional lo mismo, pero en chiringuito chatarra. Ya que ahí había súper poquitos cofres y lo mismo, cuando introdujeron este reto media chingada lobby venía aquí. A continuación, tenemos no solo un reto sino varios que hicieron bastante castrosa y tediosa esta temporada. Coleccionar todos los fortbites que me parece que eran 100 o más de 100 era un verdadero castre ya que tenías que caer al otro lado del mapa y tenías que llevar un atuendo específico y si no te lo ponías no se desbloqueaba y te tenías que salir de la partida y volverte a meter como estúpido. ¡Nadie me dice que tan imbécil puedo ser! No eran retos difíciles, pero era castroso porque teníamos que estar desbloqueándolos después de una serie de días determinados entonces no se te podía pasar porque desbloqueaba recompensas bastante buenas desbloqueaba los estilos, etcétera, etcétera y tenías que ir al otro lado del mapa que tenías que ir vestido de esto que tenías que hacer la pirueta que tenías que poner un palo enterrarlo en la nieve y sentarte en él. No voy a permitir que me existe este nuevo viejo sabroso. Era de verdad un castre era bastante odioso coleccionar los fortbites gracias a Dios fue una mecánica que jamás volvió a la gente ya lo tenía hasta el pito y Fortnite decidió no volver a meter algo así al juego porque era una mecánica muy pendeja. A continuación vamos con el sufrimiento de los tryhardcitos hace una semana les estoy hablando de conseguir el estilo dorado de Lara Croft vaya dolor de huevos no sé a quién en Epic se le ocurrió con su cerebro de chicle de pelo poner una escar dorada para como 500 personas que iban por ella y muchos dirán ay pato yo la conseguía en mi primer intento si tal vez tú amiguito tuviste suerte pero yo conozco cabrones que se tardaron hasta dos horas en conseguir esta chingadera yo me metí al stream de Greft y el wey estaba cagando sangre parecía que había comido 5 kilos de chipotle porque no la podía sacar ni siquiera en arena Luigi del gorila soviético lo transmitió en vivo y se tardó 2 horas como en 25 intentos para conseguir a la Lara Croft dorada sin duda alguna ha sido el reto que ha hecho cagar sangre a muchos ya que solo había un escar y como 500 Lara Croft iban ahí a agarrarse a pingazos y entonces ¿cuál era lo curioso? que luego llegaban cabrones que ya la tenían a chingar y quitártela entonces de verdad Lara Croft dorada uno de los retos que pasará a la historia como más castroso en nuestro puesto de este top ahora vamos a remontarnos a la temporada de los piratitas a la temporada de los volcanes a la temporada donde el gorila soviético subía los retos semanales al canal y les estoy hablando del reto de hacer daño con un chingado cañón esa perra mamada ¿qué? y muchos dirán pato esto no era difícil pero hermano claro que era difícil para mí yo creo que es el reto más difícil de toda la historia ¿por qué? la zona te tenía que quedar en un lugar donde hubiera cañones luego era como 500 de daño o no recuerdo si era una eliminación para hacer una eliminación con el cañón estaba bien cabrón luego hacía súper poquito daño entonces si era de hacer daño no lo recuerdo acumulabas de bien poquito en bien poquito pero recuerdo que en una partida no lo completabas así es si no te tocaban cinco cabrones que estuvieran ahí parados y se dejaran matar yo tuve la suerte de que en una partida muchos lo estaban completando y se estaban dejando matar estábamos en refriega pero para la gente que no tuvo esta fortuna era la cosa más odiosa del chingado mundo ¿qué pedo con esta mamada? quitaba súper poco daño no podías llevarlo de un lado a otro fácilmente porque pesaba un chingo y ibas lento lo peor fue que fue en la semana uno de esta temporada así que luego luego ya no teníamos retos acumulados era el último que nos quedaba y ya estábamos hasta la madre de no poderlo completar ahora vamos con uno de los retos más pero más viejos de estas bonitas épocas de Fortnite les estoy hablando de los retos del Omega con luces el desafío era únicamente subir nivel pero era llegar a un nivel bastante alto y es el trauma de los desafíos de mucha gente ya que muchos estaban ocupados tenían escuela tenían trabajo y todos queríamos al chingado Omega con lucecitas yo les apuesto a que muchos de ustedes lo tienen en su locker y no se acordaban que no lo tenían sin todas las lucecitas no desbloquearon la luz morada muchos que conozco no la tienen por ejemplo mi amigo Alain de la marmota yo recuerdo que no lo consiguió porque se fue de vacaciones y no pudo jugar porque literal para este reto tenías que venderle tu alma al diablo jugando había que llegar a un nivel bastante alto y tenías que estar grindeando todos los perros porque si no no lo ibas a conseguir y lamentablemente muchos se quedaron sin el Omega con luces vamos a agregar una mención honorífica con un reto de este estilo que es el de los vengadores ya que también era un desafío de subir un chingazo de niveles y en la temporada de vengadores pues muchos no jugaron mucho no pudieron grindear y también no lograron el puto Wolverine tornasol así que estas dos skins el Wolverine tornasol y el Omega con luces morados en nuestro siguiente desafío y el trauma de muchos jugadores por último como el reto más puto castroso más difícil más asqueroso de toda la historia este si me lo guardé para el final les dije que no tenía jerarquía alguna este top pero este si tenía que estar al final porque es el más castroso que ha existido les estoy hablando de desbloquear el bananín totalmente dorado en la temporada de midas ustedes tenían que subir nivel para ir desbloqueando en color dorado o en oro las diferentes skins del pase de batalla siendo el bananín el último en desbloquearse en el jodido nivel 400 yo les apuesto a que nadie tiene esa madre ustedes no conocen a alguien que tenga esa chingadera porque había que venderle tu alma al diablo tenías que estar pegado a la silla la silla ya apestaba cagada la rompe madres cabrón de que llevabas 24 horas jugando porque había que jugar muchísimo el nivel de experiencia que necesitaba esta chingadera era inhumano tenías que meterle muchísimas horas tenías que abandonar tu vida tenías que dejar a tu esposa tu trabajo la escuela mandar a chingar todo en tu vida por tener un puto plátano dorado y pues ya literal sacar tu plátano dorado y metértelo en la cola ya antojar porque después yo creo que ya nunca ibas a querer volver a jugar esta cosa sacar al bananín dorado en nuestro último desafío castroso de la historia de Fortnite y pues nada hermanos espero que les haya encantado este video recuerden apoyar a la gente detrás de cámaras en el gorila soviético drip en video y el grandísimo ether en imagen yo fui pato del gorila soviético un honor comentar para ustedes les mando un abrazo a todos y nos vemos en el siguiente video adiós y nos vemos en el próximo video